Uno de los momentos más importantes en la vida de una mujer es el día de su casamiento y en este programa le mostramos cómo se preparó Verónica Lange para esa noche tan especial. Lo hizo en el Salón de Belleza de Rodolfo Baez, que la peinó y maquilló. Sobre su cabello largo muy lacio, color rubio oscuro, se hicieron rulos de base para armar posteriormente el peinado. De acuerdo al diseño del vestido, el estilista sugirió un modelo de peinado recogido con rostro despejado y mucho volumen en la parte de atrás. Una cola, rulos en cascada y detalles de horquillas de strass en sintonía con los aros colgantes. La novia se vistió en el Salón de Belleza y desde allí partió con mucha tranquilidad para la ceremonia religiosa. La novia se vistió en el Salón de Belleza y desde allí partió con mucha tranquilidad.